15.90 No se sabe en el año Está muy prolijita Hay alguna limitadora que le falta en borde Esta tiene un poquito de juego ruleman acá Tapadora Está bien Esta tiene poco juego Esta tiene poco juego Pero un dibujo de cuerpo también Bien de cubierta Májecito Camino afuera Tan sano Marililla Está bien Marililla trigger Se quedaron en un apartamento. Se quedaron en un apartamento.